La inmensa mayoría de la Asamblea General de la UTAMUADI rechazó la nueva oferta salarial que realizó la rectoría. La gente calificó como migajas la oferta de 140 pesos en lo global a bales de despensa y transporte que ofreció la rectoría. Ahora con mayor fuerza realizarán el movimiento, incluso con marchas pacíficas, volanteo de la verdadera realidad salarial en comparación con la de los altos funcionarios universitarios. Busque mayor información este sábado en plataformas de Grupo Megamedia. La información y las imágenes son de Joaquín Chancamal.